Cuba ocupa el lugar 73 de 189 estados en el índice de desarrollo humano IDH del PNUD que combina indicadores de salud, educación e ingresos. Está entre los países de desarrollo humano alto. El director general de la Organización Mundial de la Salud decía recientemente, por ejemplo, que el sistema de salud cubano es un verdadero modelo para el mundo. Y ello, a pesar de ser el único país bloqueado durante 60 años por la primera economía mundial. Cuyo gobierno, en los dos últimos años, ha aprobado 244 nuevas sanciones a la isla. Ahora, imaginemos que Cuba no tuviera 4.000 millones de pérdidas anuales por el bloqueo. Con mayores ingresos y mejores salarios, ¿qué puesto alcanzaría Cuba en el IDH de Naciones Unidas?